La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, realizó la entrega de 10 cocinas ecológicas a familias campesinas del municipio de Sevilla. Esta entrega se llevó a cabo el pasado jueves en el Coliseo Municipal. Bueno, hoy estamos haciendo la entrega de unas estufas ecológicas, un compromiso que tiene la corporación desde hace mucho tiempo y hoy han sido beneficiados 10 usuarios campesinos de la zona rural de municipio de Sevilla, zona de San Antonio, de Alto Coloradas y la zona de Acabella, Cuchilla y Corozal. Bueno, estos tipos de entregas que hace la CBC, por ejemplo, en este caso, estas cocinas, pues llaman mucho la atención de muchas personas que también quisieran acceder. ¿Cómo se escogen los beneficiarios? ¿Cómo llegan estas donas a recibir hoy este beneficio? Bueno, una de las indicaciones que se hace es, pues es un programa que tiene la corporación desde hace ya unos 8 años y se hace a través de usuarios que se presentan a través de la alcaldía municipal, se pueden hacer ese tipo de actividades. Y luego la corporación también tiene todo el listado completo de los presidentes de la Junta de Acción Comunal. Entonces hacemos una coordinación con la alcaldía y se hacen las entregas disponibles para ello. Lo importante de esta estufa es que ayudan a mitigar los impactos del medio ambiente, el cambio climático y la salud de las personas que están haciendo uso de las cocinas en sus casas de fogones de leña. Bueno, ¿en qué consiste la entrega? ¿Son solo los materiales, también la mano de obra y más o menos qué valor tiene esta entrega que se hace hoy? Bueno, la corporación entrega todo el material, todo desde ladrillos, cemento, arena y para la construcción y se hace también la instalación. Ese es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso de los usuarios? Hacer pronto como la base donde va a ser instalada y la siembra de unos árboles que son el bosque dentro energético para poder que de allí a un futuro puedan tener el material para poder que las estufas funcionen. Actualmente pues se las utilizan con el material que sobra de las fincas, los cortes de los árboles que están allí ya caídos, pero la idea es que dentro de ese bosque dentro energético que se realice, pues sacan los cortes de ese mismo para no intervenir el bosque nativo. Quiere decir que también se entrega el material vegetal para la siembra. Sí, señor. Se entrega el material vegetal. Generalmente son como de 90 a 110 plantas por usuario. Tienen que sembrarlas todas y es un compromiso que debe adquirir el usuario. Sin eso pues no hacemos ninguna entrega porque ese es como que la compromiso y la actitud que tenemos todos para poder mejorar. No, yo ambiente con esa tarea. Las estufas tienen más o menos un costo de 2 millones, 3 millones de pesos cada una instalada. Y esperamos pues que la gente pues lo use correctamente como debe ser. JCH Noticias. Videotienda Capricho. Además de las mejores películas originales, podrás encontrar lociones en las mejores marcas, splash, cremas, bisuterías, bolsos, dulces. Encuentra también espectaculares camisetas y la mejor juguetería. En Videotienda Capricho también podrás pagar los servicios públicos y hacer recargas a Neki. Videotienda Capricho está ubicado al frente de la empresa de energía Celsia. Encuéntranos en redes sociales como Videotienda Capricho.